La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las Iglesias de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aquella noche del nacimiento de Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dios usó una petición para hacer a Placid algo que no había hecho antes Introducirse profundamente en las páginas del Evangelio de Lucas Y contemplar por la fe el nacimiento del Salvador Y si esto fuera poco, un judío incrédulo Le compuso una hermosa melodía que ha hecho de Santa la Noche Uno de los signos más populares sobre el nacimiento de Cristo Hay una historia muy interesante relacionada con este himno Reginald Fessenden, en 1906, después de mucho estudio y esfuerzo Utilizó un transmisor alternador inventado por él Para transmitir un mensaje por las ondas de radio La noche del 24 de diciembre de 1906 Fue transmitido el primer mensaje por radio La primera comunicación trasatlántica en dos sentidos Luego de dar un saludo Reginald leyó el pasaje de Lucas capítulo 2 Sobre el nacimiento de Jesús Y posteriormente tomó un violín y tocó Santa la Noche La primera transmisión por radio de la historia Se hizo para proclamar que en la ciudad de David Nació el Salvador, que es Cristo el Señor A continuación damos paso a la lectura y canto del himno Santa la Noche Santa la Noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Con gratitud postrados adoradle Oíd de lo alto la voz angelical Oíd, cantad, nació el Salvador Hoy por la fe llegamos al pesebre A contemplar al bendito Jesús Como también los magos del oriente Llegaron guiados por célica luz Fue por nacer así humildemente Que nuestras pruebas sabe comprender Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros Cantemos al Rey A Jesús el Salvador Regocijad Nació el Redentor Nos enseñó a amarnos tiernamente Nos dio su ley de amor y su paz Libra al esclavo que en cadenas gime Y a su nombre huirá Satanás Con cánticos de gozo Alabemos al Rey de Reyes Nuestro Salvador Hoy con amor Cantemos reverentes Alcemos la voz Proclamando su poder Dad gloria a Dios Amén Por siempre Amén Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Salvador El mundo envuelto Estuvo en sus querellas Hasta que Dios Nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz Se un nuevo Día al fin Brillo Hoy adoran A Cristo El reverente O noche Divina Nación El Salvador O noche Divina 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 Nación Divina El Salvador El Salvador Santa la noche Hermosas las estrellas La noche Cuando nació el Salvador El mundo envuelto Estuvo en sus querellas Hasta que Dios Nos envió al Salvador Una esperanza Una esperanza Todo el mundo siente La luz Se un nuevo Día al fin Brillio Y adoran A Cristo el reverente Oh noche divina nación Regresa al valor Oh noche divina nación El Salvador El Salvador Nación El Salvador Nación El Salvador Jesús Jesús El Salvador Nación El Salvador